¿De qué depende el crecimiento económico de un país? Por Pascual Fernández, decano del Colegio de Economistas de Madrid. Espacio patrocinado por el Colegio de Economistas de Madrid. El crecimiento económico es lo que permite a los ciudadanos disfrutar de un mayor bienestar. No hay una fórmula para hacer que un país pobre se convierta en rico, pero conocemos que el crecimiento económico depende de tres factores. La acumulación de capital humano y físico y la utilización de las tecnologías modernas, la aplicación continuada de buenas políticas estructurales y macroeconómicas, y una buena estructura institucional. Algunos piensan que el crecimiento que medimos a través del PIB se puede provocar con altos salarios para facilitar el consumo o con beneficios empresariales para facilitar la inversión. Nada más lejano a la realidad. La clave del crecimiento económico es que el sistema productivo de un país esté diseñado para producir con un alto valor añadido, con elevada productividad y sea competitivo. Eso es lo que clasifica de verdad a los países por su riqueza y bienestar y lo que determina los elevados salarios, que todos deseamos. Por ello, entender este concepto es vital para cumplir con buenas políticas económicas continuadas. El Ágora de Economía y Empresa de Referencia. Súmate a nuestra red de expertos. Suscríbete al canal. Mundo Empresarial, la revista de análisis plural.